Entonces han hecho esfuerzos por cuantizar la gravedad, algo geométrico, cuadrarle cosas que no son geométricas. Bogdan propuso una formulación geométrica de la mecánica cuántica desde los años 60 y entonces hay gente que hoy en día se da cuenta que no se necesita cuantizar la gravedad como se está haciendo hoy en día, sino usar ya una formulación geométrica de la mecánica cuántica para incrustarla en forma más natural en el ámbito geométrico de la gravedad. Bien, entonces, entre otras cosas, Bogdan, además de ser un excelente investigador, era un excelente contador de historias. Y una de esas historias la publicó en Avance Perspectiva en el 88, está accesible en la red, se llama Ficción Científica y Relatividad General. Ahí Bogdan menciona cómo la misma teoría general de la relatividad puede dar lugar a paradojas que podrían ser incluso mensurables en el laboratorio. Y habla, por ejemplo, de que sería posible establecer una especie de vidrios, por usar una metáfora, donde modifica uno la estructura del espacio-tiempo, de tal forma que las reglas del juego en este vidrio son tales que el movimiento es más lento que fuera de esa región del espacio-tiempo. Y entonces platica la anécdota de que alguien que llega con la intención de asesinar a una persona que está tomando café en un restaurante, está convencido de que ya le disparó y entonces esta persona finalmente fallecerá. Y Bogdan comenta que con un dispositivo como este podría ser que incluso la supuesta víctima invita al asesino desconcertado de verlo que está vivo a tomar un café e incluso lo sienta en la mesa a tomar café para que muera, consecuencia de la propia bala que le ha disparado. Entonces, esta estructura del espacio-tiempo está muy bien discutida en este trabajito de divulgación de Bogdan. También se los aconsejo. Muy bien, y esto es básicamente lo que da el título original a la charla que estoy presentando, El universo equivocado. ¿Están seguros que están en el universo correcto? ¿Por qué? Miren, ¿qué tiene que ver la teoría cuántica? Cuando estructuré la charla, intenté poner el mínimo de ecuaciones. Conseguí solamente poner dos. Esta es una de estas ecuaciones. ¿Entonces? Y esta ecuación creo que la conocen todos, aunque no la hayan trabajado. La de Schrodinger. Una ecuación fundamental en la mecánica cuántica es la ecuación de Schrodinger. Ahora les diré mi visión de esto, es bastante limitante. Y esto ha metido muchos problemas en la teoría. Pero bueno. Esta ecuación de Schrodinger tiene como solución fundamental esto que llamamos función de onda. ¿Sí? Y esta función de onda es la interpretación contemporánea de la mecánica cuántica una amplitud de probabilidad. Nosotros en física cuántica sumamos, restamos, multiplicamos amplitudes de probabilidad. Siempre. Estas amplitudes de probabilidad tienen una capacidad increíble de almacenar información. Y solo cuando queremos hacer predicciones de un evento particular, damos probabilidades. Y las probabilidades se calculan en mecánica cuántica como el módulo al cuadrado de esta cantidad. Así es. Esta cantidad en general es compleja. ¿Sí? Y repito. El truco de hacer matemáticas con física cuántica es sumar, restar, multiplicar, dividir todo lo que quieran con estas cantidades. Con amplitudes de probabilidades. ¿Sí? Si me permiten el lenguaje, con posibilidades. En mecánica cuántica siempre trabajamos con posibilidades. No hay nada concreto, no hay nada preestablecido hasta el tanto no lo observamos. ¿Sí? Y las predicciones que hacemos son de índole probabilística. ¿Cómo se verifican estas predicciones en el laboratorio? Necesariamente haciendo estadística. Es decir, haciendo un experimento y repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Tantas veces como sea posible y mientras más veces se repite el experimento, mejor. Después se hace estadística con esos resultados y hasta el día de hoy, la física cuántica es tan impresionantemente precisa y perfecta que no ha habido error en ninguna sola de las predicciones de la teoría. Y estoy hablando tan solo de la versión no relativista. Toda la física contemporánea está sustentada en esto. Modelo estándar de altas energías y todo lo demás está sustentada en esto. Nosotros quitamos este cimiento y la física contemporánea se derrumba. Sin embargo, esto, aunque lo manejamos muy bien y en la perfección, hoy en día sigue generando discusión. Es una herida abierta por este señor Schrödinger, pero ahora les diré por qué. Bien, entonces, cuando nosotros resolvemos esta ecuación para un determinado potencial, este potencial representa la interacción que tiene un sistema, un electrón, un átomo, etc. Obtenemos cosas como estas. Aquí la parte azul es una de las soluciones asociadas con un determinado potencial y la parte roja implica la probabilidad correspondiente. Cuando tenemos este máximo aquí, ustedes lo que ven aquí es dónde es más probable encontrar a la partícula. Aquí estoy pensando en una dimensión, por eso esta zona es más roja. Esto es lo que en física llamamos el estado base del sistema. ¿Por qué? Porque no tiene la curva azul, no tiene ningún cruce, ningún cambio de signo y ningún cero. Esta otra función describe un estado que está más excitado que el anterior. Este está asociado con la energía más baja posible que pueda tener el sistema que estamos estudiando. ¿Sí? Y este tiene uno, dos, tres nodos aquí. Es el tercer estado excitado. Y estos cambios de signo son característicos en la función de onda. Y lo que vemos aquí en rojo es la amplitud de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está prediciendo la teoría cuántica aquí? Que tenemos uno, dos, tres, cuatro regiones posibles donde es altamente probable encontrar el electrón, la partícula. Significa que si yo busco la partícula aquí, con mucha seguridad la voy a encontrar. Pero aquí la probabilidad de encontrarla es baja y aquí también es baja. Entonces, esto es lo que hacemos en mecánica cuántica. Estas son las predicciones que hacemos después de resolver ecuaciones como estas. Y lo que hacemos en el laboratorio es verificar dónde, por ejemplo aquí, está la partícula. Y la encontramos aquí, hacemos estadística y repito, todo coincide a la perfección. Bien, respecto a esto que les comentaba yo al principio, ¿cuál es el significado de esta función de onda? Hay tres luchadores independientes en la historia de la ciencia que tienen que ver con el origen de esto. El primero de ellos es este correncísimo Heisenberg, que es el auténtico padre de la teoría cuántica contemporánea. Él publicó en 1925 un artículo por primera vez en la historia de la humanidad donde se da la explicación precisa al comportamiento de los sistemas cuánticos. Y es la formulación de Heisenberg la que estableció el nacimiento de la teoría cuántica como la entendemos hoy en día. Resulta que en esta época, en los años 20, en el occidente, no era común que los estudiantes de ciencias o los investigadores supieran álgebra linéa. Lo que la gente estudiaba y entendía en ese momento era ecuación, era fluidos, calor, es decir, termodinámica, y electrodinámica. Eran ecuaciones diferenciales, eran ondas, calor y fluidos, básicamente lo que conocía y manejaba la gente de principios del siglo pasado. Y estadística, en esa época. Y resulta que el trabajo de 1925 de Heisenberg, Heisenberg no lo sabía en ese momento, está estructurado en una matemática que es de más ni menos que álgebra linéa, matrices y operadores. Aquí me gusta resaltar siempre que a diferencia de Einstein, Heisenberg se inventó una matemática que si bien existía, él no sabía que existía. Él necesitó una matemática para explicar la física que estaba construyendo. Y se inventó las operaciones de álgebra linéa sin saber que existían tales operaciones. Así que, en mi punto de vista, Heisenberg es todavía mucho más brillante que Einstein. Pero yo les digo que Einstein era un analfabeto. Se tardó 10 años en aprender teoría de pensión. Ya sé que pueden criticarme, yo veo aquí a mis toneladas, hay un poco apretando. Bueno, resulta que después el asesor de Heisenberg, que era Born, al ver el trabajo de Heisenberg, porque en ese entonces el estudiante le daba el trabajo al asesor, que era un full profesor, que era reconocido, y el asesor era el que mandaba el trabajo a la revista. Es decir, el asesor funcionaba como un árbitro. El asesor podía decirle al estudiante, esto es basura, no lo mandamos. Así que, por eso, el asesor de Heisenberg tuvo acceso a ese trabajo y recordó que en algún momento estuvo en una conferencia en el departamento de matemáticas donde algún loco matemático estaba hablando de una teoría de matrices, de arreglos en columnas y renglones de números y que operaban con ciertas formas. Y se percató que el trabajo de Heisenberg era ni más ni menos que alfabetización. Y después invitó a Pauli, otro personaje muy importante, con una personalidad arrolladora, criminal, con sus críticas, era demasiado aplastante, que era contemporáneo y compañero de estudios de Heisenberg, para describir el trabajo de Heisenberg en el lenguaje de álgebra lineal. Y Pauli le dijo, no, yo no estoy para esas cosas, búscate a alguien. Y entonces llegó un jovencísimo Jordan a tocar la puerta de Bohr, ¡ay, es que necesito otro trabajo! ¡Ah, mira, casualmente! Y después salió un trabajo con Bohr, Jordan y Heisenberg, reescribiendo la formulación de la teoría cuántica ya en el lenguaje concreto del álgebra lineal. Bueno, pues resulta que, repito, no todos los físicos, de hecho me atrevería a decir que ningún físico de ese entonces sabía álgebra lineal. Y entre esos, Schrodinger, que para la época, en 1925, ya era demasiado maduro, comparado con los mocosos Heisenberg, Pauli y Dirac, que estaban creando la nueva revolución del conocimiento y estableciendo los fundamentos de la teoría cuántica. Schrodinger, tanto como Einstein, que en ese momento también ya era suficientemente madurito, no tenían ni el apetito, ni el humor de aprender matemáticas nuevas adicionales. Einstein menos. Así que no entendieron el trabajo de Heisenberg. Y lo encontraron incluso repulsivo. Y eso lo dice el mismo Schrodinger. Y como no lo entendió, se dio la tarea de reescribir el trabajo de Heisenberg en el lenguaje que el mismo Schrodinger entendía. ¿Cuál era ese? Ondas, ruidos y tal. Y entonces reformula la estructura de la mecánica cuántica de Heisenberg, pero en términos de una ecuación de onda. ¿Cuál ecuación? Esta misma. Ahora, lo que yo hago notar siempre a mis estudiantes, con riesgo de estarnos aburriendo ya en este momento, es que esta ecuación que está aquí se conoce en la disciplina como una ecuación de onda. Sin embargo, ustedes observen que no es tal cosa. Una ecuación de onda es cuadrática en la variación del espacio y cuadrática en la variación del tiempo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo enseño en mi curso de cuántica es explicarles por qué esto es una ecuación de onda y por qué sí cumple esas características. Resulta que lo que hace Schrodinger, esto ya es una reconstrucción de los hechos, es una forma mnemotécnica de entender qué hizo. Porque Schrodinger nada más publicó los resultados y jamás explicó cómo había obtenido esa ecuación de onda. Si saben la historia asociada con esto, saben que Schrodinger se encerró en una cabaña con una mujer misteriosa durante varios días. Digo una mujer misteriosa porque no sabemos hoy en día quién fue esa mujer. Y de esa escapada que tuvo, Schrodinger era casado, de esa escapada que tuvo, tomó la inspiración para construir esta clase de trabajos. Entonces, después de esa escapada, se puso a escribir profusamente los artículos en 1926 que dieron la estructura de lo que se llama mecánica de ondas. Y el mismo Schrodinger le llamó mecánica de ondas para distinguirlo de la mecánica cuántica. Porque quería alejarse lo más posible de esa aberración de las matrices que estaban acá. Hay investigaciones, los investigadores de la ciencia intentan identificar sin éxito quién es esa misteriosa mujer porque, aunque suene un poco sarcástico, esa mujer aportó a la humanidad mucho al haber servido de musa para el trabajo de los jóvenes. ¿No sería una alienígena? No, no sé. ¿Dialogo más delante? ¿No hubo más escapaditas? No, sí, siempre. Yo sé que me diría esa expresión. Ustedes no puede sonar un curso misógico. No es mi intención, pero sí es cierto eso. Lo que pasa con Schrodinger era muy enamoradizo. Y contaba con la simpatía de su mujer. Prefería seguir casada. Era en otros tiempos. De hecho, bueno, después... ¿Qué tiempo? Ellos pueden contar mejores historias que yo recuso porque ya han revisado también muchos materiales. La biografía de Schrodinger incluye también una cosa que hoy en día, precisamente con el MeToo, sería no solamente escandalosa, sino que este señor jamás había pasado la historia. Porque ¿hasta dónde puede uno poner la inteligencia y el aporte racional de un ser comparado con sus patogenias como miembro de una sociedad? Bueno, la biografía de Schrodinger está que entre sus enamoradas hubo un par de gemelas adolescentes. Una de ellas incluso mantuvo relaciones amorosas con Schrodinger. Repito, Schrodinger era casado desde muy joven, menor de edad. Y hay una historia muy triste asociada con esto porque como resultado de los amoríos, años después, esta chica queda embarazada de Schrodinger. Y habla con él y Schrodinger no se hace responsable y la chica termina abortando. Yo no quiero generar polémica, ni es mi intención en esta charla, solamente menciono eso. Los científicos, ustedes lo saben, somos seres de carne y hueso, estamos sujetos a emociones igual que el resto de los seres humanos y mucho del avance de la ciencia obedece a nuestras tripas. La misma formulación ondulatoria de la mecánica cuántica establecida por Schrodinger fue de las tripas, porque no le gustó lo que había hecho Heyssen. Y su visión realmente fue, este mocosito no nos va a venir a enseñar cómo hacer las cosas. Pues yo lo hago como tiene que ser, como Dios manda. Y resulta que, como Dios manda, al establecer su formulación de la mecánica ondulatoria, todos los dinosaurios contemporáneos de él lo entendieron. Porque repito que sabían ondas, sabían ecuaciones diferenciales. Y es por eso que hoy en día seguimos enseñando a nuestros estudiantes la formulación incorrecta de la mecánica ondulatoria. Porque los primeros libros se escribieron usando esta formulación que sí entendían los dinosaurios que escribían los libros. El primer libro de mecánica cuántica escrito realmente es por Ford. El segundo libro fue por Dirac. Y ustedes revisen la formulación de Dirac y toca muy tangencialmente esta cosa. No necesitamos la formulación de Dirac. Pero los libros posteriores usan esto porque es lo que entendían. Y hasta el día de hoy seguimos usando esa cara cuando enseñamos a nuestros estudiantes. Ahora verán por qué. Bueno, entonces en 1926 escriben sus famosos artículos de la formulación ondulatoria. Y entre 1926 y 1927 aparece la escena Max Born que da una interpretación a los resultados de Schrödinger. Schrödinger estaba feliz. Einstein estaba moviendo el rarito también contento porque pensaban que con la formulación de Schrödinger ya habían deshecho los saltos cuánticos y todas esas cosas exóticas y fuera de lugar establecidas en el trabajo de Halser. Pero cuando aparece en la escena Max Born él estaba estudiando un proceso de dispersión con la nueva formulación de Schrödinger y se percató que para ajustar sus resultados de sus predicciones históricas con lo que se observa en laboratorios lo que tenía que hacer era darle una interpretación probabilística a la función de Halser. Cuando Max Born publica ese resultado los primeros en resongar son Schrödinger y Einstein. Porque al darle una interpretación probabilística a la función de Halser le quitan toda esa certeza que ellos pensaban que tenía la nueva formulación. De hecho, muchos problemas a continuación los vamos a ver. Cuando Schrödinger formula esta teoría él piensa que este símbolo que está aquí siendo solución de la ecuación dinámica a imitación de lo que ocurre con las ecuaciones de Maxwell las soluciones de las ecuaciones de Maxwell son un objeto matemático que ni más ni menos representa directamente a los campos electromagnéticos. Las leyes de Newton también. Entonces, Schrödinger estaba convencido de que este objeto matemático que es la función de onda representaba ni más ni menos que el electrón. Entonces, cuando Born dice es que esto lo debo asociar con la probabilidad Schrödinger y Einstein se ponen con las pestañas para arriba y dicen no puede ser porque eso devuelve otra vez los problemas a la teoría que ya estaban subsanados por la formulación de Schrödinger. Y aquí también hay algo interesante porque en el primer paper del 1916 de Born él asocia directamente a la función de onda con la probabilidad del problema. Y eso obedece también a que los primeros tres papers de Schrödinger son tales que él propone la función de onda como meramente real. Una función real. ¿Sí? Y entonces, manda el artículo a publicar y ya en las pruebas de galera alguien le indica que si la función de onda es directamente asociada con la probabilidad hay problemas porque la función de onda siendo una cantidad real puede tomar valores tanto positivos como negativos. Y entonces no podría estar asociada directamente con la probabilidad. Y entonces en las pruebas de galera en las correcciones agrega la observación de que no es psi sino psi al cuadrado la que debe asociarse con la probabilidad. Justo después de que sale esta publicación de Born sale el siguiente paper de Schrödinger donde Schrödinger ya le da una identidad de función complejo evaluada a la función de onda. Y entonces es Pauli no Born el que se percata de eso y entonces Pauli escribió un artículo donde dice básicamente lo que Born quiso decir es que no es psi al cuadrado lo que debe asociarse con la probabilidad sino el módulo de psi al cuadrado. Porque psi al cuadrado si psi es una cantidad compleja psi al cuadrado también tiene una parte imaginaria en general y esa no puede asociarse con la probabilidad. Así que debe ser el módulo de psi al cuadrado. Y ya después publica en 1927 Max Born un nuevo artículo donde ya pone la formulación correcta. Así que la interpretación probabilística de Max Born como aparece en los libros de texto debe ser la interpretación probabilística de Pauli Born. Lo divertido de este asunto y es algo que a Bogdan también me gustaba mucho resaltar es que esa corrección de las pruebas de galera es lo que le dio el premio Nobel a Max Born. Porque se le dio el premio Nobel por su interpretación probabilística de la teoría de la teoría de la teoría pero debió no haberse le dado a Pauli también. Entonces esta es la historia asociada con esa función de onda y hubo problemas de inmediato porque Lorenz este Lorenz que está aquí si lo ubiquen creo que no necesita más presentación es un científico de primer nivel dinosaurio entre dinosaurios todos los jovenzuelos Einstein cuando era jovenzuelo tenía a Lorenz como un ídolo como un superhéroe y cuando llegaba la nueva oleada de jovenzuelos mecánico cuánticos Lorenz era una especie de dios entonces Schrodinger le manda correspondencia a Lorenz con respecto a sus nuevos resultados todos estaban contentos y Lorenz de inmediato le hace notar una serie de dificultades que tiene precisamente su función de onda porque repito que Schrodinger pensaba que la función de onda y de electrón eran lo mismo una de las primeras discusiones es que la función de onda se expande en todo el espacio en todo el espacio tiempo y en ese entonces ya se sabía que el electrón era tal que su carga era indivisible es una cantidad fundamental de la naturaleza entonces no imaginaron cómo podía la carga indivisible distribuirse a lo largo de todo el espacio tiempo si la función de onda y el electrón eran exactamente lo mismo esa es una de las críticas que había pero aquí podemos notar por ejemplo que Lorenz le escribe que si le exigen elegir entre la mecánica ondulatoria y aquí hace referencia a la mecánica matricial que fue este Matrix Mechanics es peyorativo se le adjudicó para quitarle importancia al trabajo de Heisler y se lo adjudicaron los dinosaurios como Schrodinger Einstein y demás al trabajo de esta convención yo podría preferir la formulación ondulatoria porque es más intuitiva etc dice sin embargo existen más grados de libertad si existen más grados de libertad no puedo interpretar las ondas de forma inmediata y entonces me debo adherir a la formulación de la mecánica matricial y este es un problema fundamental también porque si tenemos un solo electrón podemos adjudicarle una función de onda a ese electrón piensen ahora en un bol de libertad cuántas funciones de onda multiplicadas entre sí para describir todo el sistema como un todo se necesita porque son asociados con grados de libertad son muchos y entonces un problema que aparentemente es sencillo cuando tenemos un solo sistema se complica en demasiado cuando tenemos demasiados grados de libertad y entonces la formulación matricial es mucho más sencilla resulta bueno esta es la respuesta inmediata de Lorenz para que vean una versión contemporánea de otro de los grandes de la física cuántica la tenemos aquí Vida en 1965 publicó un artículo fundamental importantísimo en cuanto a la cuantización de la teoría del campo electromagnético está publicada en Physical Review en este año y este se llama Quantum Electrodynamics es algo así como Electrodinámica cuántica sin es madera muerta pero es sin viruta o sea quitándole la basura realmente y es que Dirac estuvo buscando una forma de cuantizar correctamente los campos electromagnéticos y empezó trabajando con la formulación ondulatoria de Schrodinger porque parecía lo natural que si tienes campos electromagnéticos que están descritos mayormente como ondas usas una formulación ondulatoria para hacer esto pero inevitablemente llegaba a infinitos infinitos que eran irremovibles y entonces percata que si hace un lado esa formulación ondulatoria de Schrodinger y usa la formulación de Heisseler los problemas se resuelven en un bisplas y entonces escribe este artículo para explicar ese asunto y entonces dice bueno ahora podemos ver que si buscamos una electrolinémica cuántica lógica debemos trabajar completamente con números q los números q son operadores son cantidades cuánticas en el esquema de Heisseler todas las referencias a las funciones de onda deberían ser cortadas como viruta las funciones de onda de Schrodinger incluyen infinitos asociados con los diagramas de Feynman que destruyen cualquier esperanza de lógica por supuesto el desarrollo de la teoría propuesta no debería ser considerado como una detracción del trabajo de Schrodinger bla 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 se vio muy polar al final del día pero básicamente lo que está diciendo es el problema que hizo notar Max Bond desde 1926 hasta 1965 para la cuantización de los campos electromagnéticos Dillac hace notar eso regresando a las críticas de Lorentz para estas cosas otra observación que le hace es si te he entendido correctamente entonces una partícula digamos un electrón debería ser comparable a un paquete de onda que se mueve con la velocidad de grupo pero un paquete de onda nunca puede mantenerse unido punto y mantener confinado en un pequeño volumen conforme para grandes distancias las pequeñas dispersiones lo que está diciendo simplemente es que si uno construye un paquete de ondas y lo suelta pensando que ese paquete de ondas representa el electrón este paquete de ondas finalmente se empieza a dispersar y empieza a abarcar todo el espacio y entonces aunque se tenga un paquete de ondas que va a representar el electrón este paquete de onda se dispersa y genera otra vez un problema ¿sí? bien en el intercambio epistolar que tiene Sobinger con Lorenz le hace notar que escribió un artículo corto que acaba de enviar explicando esa situación este artículo corto tiene este nombre la transición continua de lo micro a lo macro donde lo que hace Schrodinger es construir un paquete de ondas con los estados del oscilador armónico de tal forma que se propagan el espacio y el tiempo sin dispersarse a veces ¿sí? este paquete de ondas hoy en día se asocia como el origen de lo que conocemos como estados coherentes que es la teoría que describe el comportamiento de esta señal de luz ¿sí? pero los láseres sí los láseres y es básicamente esto que está acá hay más discusiones al respecto esto que vemos aquí es un paquete de ondas hay una superposición de diferentes ondas para tener concentrado la probabilidad de una región y esto es en la representación de posiciones tenemos representación de momentos y hay una relación establecida por Heisenberg aquí en el 1927 ¿qué significa todo esto? bueno si nosotros tenemos diferentes soluciones de un determinado problema cuántico como estas que están acá y las sumamos con diferentes probabilidades obtenemos un paquete de ondas con esto ¿sí? y esto es lo que usamos incluso en el laboratorio esta señal que está siendo emitida aquí es un paquete de ondas que en el pizarrón vemos de esta forma esta es una superposición de diferentes ondas que están por ahí bueno esto genera un problema ahora en la teoría porque este paquete de ondas se describe en el pizarrón en tanto no hagamos una medición cuando hacemos una medición por ejemplo para determinar cuál es la energía de este paquete de ondas en el laboratorio lo que vamos a encontrar es que cualquiera de estas posibles soluciones que tenemos aquí es lo que vamos a obtener como resultado y solo una de estas el paquete representa todas ellas al mismo tiempo pero cuando hacemos la medición solamente obtenemos una de ellas esto es lo que se conoce como el colapso de la función de onda y eso genera problemas filosóficos y también genera problemas en la estructuración de la teoría o sea la medición rompe la coherencia exactamente y incluso hay literatura contemporánea al respecto este es un libro bastante interesante aquí yo hago una revisión de la crítica de este libro que me pidieron de Contemporary Physics precisamente para dar mi punto de vista de este libro y bueno es un tema bastante caliente así que asociado con esto que queremos ver la interpretación probabilística como les digo de la teoría tónica generó problemas desde el principio y se han buscado salidas opciones a esta interpretación pues aparece en escena un joven que obtuvo su doctorado en 1957 dirigido ni más ni menos que por Wheeler y en este doctorado trabaja con una tesis que fue parcialmente publicada en Review Model Physics donde establece que existe una función grande universal es decir que describe todo el universo sin necesidad del colapso de la función esto como pueden imaginar generó mucha discusión porque es ni más ni menos que herética porque esto contraviene la interpretación de lo que hoy el día se enseña mal con la interpretación de Copenari asociada con esto entonces en la interpretación de Heret ¿qué es lo que ocurre? pues igual que en el carril de los herederos que se bifurcan todas las posibles significaciones de los futuros concebibles en el espacio-tiempo son igualmente probables no hay nada predicho a priori hasta en tanto no exista una observación que decante en una o en otra posibilidad esta caricatura la pueden encontrar en internet de hecho casi todas las muertes me las he trajeado en internet no sé si debería dar créditos o no pero si para algo sirve en Wikipedia es para dibujitos no como función de información esto que está aquí es el famoso Beto de Schrodinger ya alguna vez hemos platicado de él aquí ya saben se mete a un gato vivo en una cámara donde hay un veneno y un dispositivo es un átomo que decae tiene 50% de probabilidad de decaer y 50% de no decaer cuando decae activa un dispositivo que libera un veneno que mata al gato se cierra genéticamente la cámara y entonces lo que se hace con la teoría cuántica cuando se usa para describir sistemas tan grandes tan macroscópicos y completos como un gato es que en tanto no se abra la cámara tenemos 50 probabilidades 50% de probabilidad de encontrar al gato vivo y 50 probabilidades de encontrar al gato vivo lo que la teoría cuántica dice es que en tanto tú no hagas una observación el gato está tanto vivo como muerto en una superposición de estar así que es un gato zombi realmente la interpretación de Everett dice que al momento de abrir la caja cuando nosotros hacemos una una medición supongamos que encontramos al gato muerto significa que estamos en una ramificación de los universos estamos en el universo donde precisamente el gato muerto pero hay otra ramificación del universo donde el gato no está muerto y eso se representa aquí en estas ramificaciones entonces la teoría de Everett no descarta ninguno de los resultados lo que la teoría de Everett dice todos los universos no solamente son igualmente posibles sino que existen simultáneamente en un universo el gato está vivo en otro universo el gato está vivo en un universo ustedes que están escuchando pacientemente en otro universo ya se levantaron hace cinco minutos y dijeron esto está loco hay que se quede sobrado en otro universo estamos todos tomando un cafecito muy a gusto y así y todos coexisten simultáneamente todas las posibilidades que predice la teoría cuántica según la teoría de Everett son reales y existen en su universo apropiado y lo que hacemos con la teoría cuántica es simplemente visualizar o predecir en el pizarrón todos esos universos y lo que detectamos en el laboratorio es lo que nos tocaba en nuestro propio universo eso va más allá de la filosofía y ya para ir completando la charla regresa a este dibujito de la línea de mundo que presentaba hace un rato pero esto ya pensando en que estos son universos posibles de acuerdo con la teoría cuántica esas ramificaciones son probabilidades de acuerdo con la teoría cuántica y estas probabilidades son igualmente probables cada una de estas ramas existe simultáneamente con la otra y la forma de llegar aquí a esta rama pues es por este camino de llegar aquí a esta rama es por este camino pero adelantando lo que voy a decir más adelante aquí visualmente y metafóricamente esta rama no está conectada si no es a través de este camino una hormiga que está caminando en esta rama en principio no puede conectarse con una hormiga que está caminando en esta rama así que a la hormiga que vive en esta rama le da igual lo que haga la hormiga de esta otra rama porque de todas formas no se puede enterar de qué ocurre en la otra ¿qué significa esto? significa que aunque existen todos esos universos simultáneamente todos esos universos paralelos no hay forma de conectar un universo con el otro no hay forma de que un individuo del universo se comunique con el universo el individuo del universo usted no puede tomarse un café con el usted del universo 416 simplemente no se puede entonces en este momento es claramente especulativo y como les digo esa fue una salida que encontró Everett más en el sentido filosófico para darle una estructura lógica a la teoría una salida a esta crisis que genera el colapso de la función de onda porque el colapso de la función de onda es que la función de onda son todas estas ramas y cuando hacemos una medición es esta nada más y no las otras y uno podría decir bueno es que siempre fue esta pues no porque si repito un experimento y reproduce este árbol la siguiente medición les da esta rama entonces la salida de Everett no todas existen al mismo tiempo uno no entra en crisis es más fácil pensarlo así y no es solamente filosófico también se pueden hacer cálculos bueno esto ha dado lugar a modelos altamente especulativos para conectar quizás aquí Jorge espero que no me cabe la oreja si es que me resbalo por aquí porque él es el especialista en estas cosas o al menos mucho más que yo tenemos hechos que conocemos y que están verificados en el laboratorio y no dudamos de eso el universo en el que vivimos en esta región del espacio tiempo se está expandiendo hay mediciones muy precisas muy concretas que nos hacen saber eso y se está expandiendo con una velocidad demencial cuando nosotros vemos ese comportamiento y pensamos que la física es lineal en el sentido de que si yo en el parámetro T le pongo menos P debo ver lo que ocurrió al menos en el pizarrón vemos que este universo que se está expandiendo si nos retrocedemos en el tiempo debió haber existido un momento en el que estaba compactificado en una pequeña región del espacio ¿sí? ahora estaba tan compactificado que la materia y la energía existente empieza a generar mucho calor mucha temperatura ¿sí? y nos regresamos y entonces parece natural pensar en una gran explosión que es el contenido del Big Bang ¿sí? y eso dio una solución a parte de las cosas que se observan en el universo pensar que el origen del universo al menos de este universo donde vivimos ¿sí? fue generado por una gran explosión ¿cómo se generó esa gran explosión? bueno la sola idea de la gran explosión no justifica toda la fenomenología que observamos entonces se tuvo que entender que antes de la gran explosión lo que se tenía era altas concentraciones de energía en una pequeña pequeñísima región del universo ¿sí? y esas altas concentraciones de energía generaban fluctuaciones y esas fluctuaciones